No vivo de puerta, Capital. Estás escuchando a Carlos Galdós en Capital. Siete de la noche con quince minutos. Estoy con... Cati Cantaro, ella es nutricionista. Y íbamos a hablar del tema del sobrepeso y la obesidad de los niños, que la verdad no es un tema menor, ¿no? El Ministerio de Salud ha advertido que 2,5 millones de niños tienen sobrepeso y obesidad. ¡Qué bravo! Pero considero que este tema siendo muy importante, una etapa previa es la de entender los octógonos. Porque la dice alto en sodio, no sé qué, y la verdad a mí me parece chino mandarín, o sea, yo no sé... ¿Y eso qué significa en mi cuerpo, no? Así que voy a ir directo a ese punto. ¿Cómo estás, Cati? Bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos contenta de poder compartir esta información que nos ayuda a tener mejores selecciones en nuestro día a día. Claro, tal cual, pero entiendo que yo puedo elegir mejor si estoy mejor informado y si sé qué significa eso en mi cuerpo. Exacto. ¿Correcto? Claro. Entonces, yo te pido que nos ayudes a aterrizar la información que hay en cada octógono. A ver, entonces vamos a tener... Cuando dice, por ejemplo. Cuando dice, por ejemplo, tenemos alto en sodio. En sodio. Ya, cuando el octógono dice, alto en sodio. ¿En sodio en qué? ¿En sodio estéreo? ¿Qué pasa con el sodio en mi cuerpo? ¿Qué efectos hace? ¿Hasta cuánto puedo consumir? ¿No? A ver, cuando estamos hablando de un alimento alto en sodio, nos habla de un alimento que tiene mucho más riesgo a algunas enfermedades cardiovasculares, como principalmente la hipertensión. Pero hay que considerar que las enfermedades crónicas no transmisibles, así, por ejemplo, les he traído una ateroma. Ateroma vendría a ser cómo se van las grasas, cómo se van metiendo dentro de las arterias y van dejando menos espacio para que pueda fluir la sangre. Y esto nos puede llevar a un infarto de miocardio, a un infarto cerebral, entre otros. Y estos son fulminantes. Sí, sí. Hay veces un día se le ocurrió salir a correr como nunca y le dio el infarto. ¿Por qué? Porque no había espacio entre las arterias para poder fluir la sangre y esto, pues, nos llevó a la muerte. ¿Y hay manera de que este espacio se regenere? Si hay una modificación dietética, además del incremento de la actividad física, podemos ir disminuyendo este riesgo de. Entonces, cuando tenemos un alimento que nos habla, que está alto en sodio, es porque tiene una cantidad que va muy por encima de una cantidad normal. El promedio, claro, por eso es alto en, pero ¿y eso significa que nuestro cuerpo no debería consumir? Ese tipo de alimentos o es evitar su consumo. Porque nos podría generar una hipertensión en el caso de personas que son poco, que tienen poco movimiento. O sea, hipertensos. Hipertensos. Cuando vean, alto en sodio es como que te menten la madre de frente. No, ni en broma. No es que no, es... Va de retro, Satanás. Va por el autocontrol, vos por él. Ya sabes que esto es alto en sodio, entonces tenemos que ver. Y ahí decir... Primero, la estrategia de consumir más líquidos como para poder eliminar esto y cultivarlos. Pero tú sabes que en alto en sodio no. No, sabes que en alto en sodio no. Ya, por eso te digo. Cuando ya tienes una enfermedad. Obvio. Entonces, así hay, tajante. Pero eso es cuando ya tenemos riesgo. Cuando ya lo tienes, claro. Si eres una persona que tiene la barriguita grande, porque toda enfermedad metabólica empieza con tener el perímetro abdominal incrementado. Con más de 80 centímetros en las mujeres, con más de 92 centímetros como varones. Me encanta porque en ese momento, vale, Carla y yo nos hemos mirado la barriga así como para ver. Exacto, porque ya hablamos del peso para la talla, pero la relación peso para la talla es importante si a esto le vamos a sumar el perímetro abdominal. El perímetro abdominal es fundamental porque hay veces que son personas muy delgadas, pero tienen esta pancita como liquid paper, así. Sí, claro. Ya, ese también es un riesgo cardiovascular, nos lleva a esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y para estas personas que ya tienen, pues el perímetro abdominal incrementado es para ellos a quienes les decimos no. No, correcto. Y para quienes ya están diagnosticados como hipertensos, menos. Exacto. Es ahí a donde vamos a trabajar. A mí en lo personal no me gusta hablar del no porque restringir hace que la gente pues lo quiera más. Pero lo que hay que trabajar es el control, porque si sabes que estás consumiendo alto por encima de, entonces tengo que controlar mis demás comidas. Ya no le puedo estar agregando más sal, bueno, en el caso de si consumen la ensalada, o a veces sencillamente no les sabe la comida y necesitan mucho más sabor. Esto con el tiempo hace que tu cuerpo no, como no lo percibes, cada vez necesitas más. Y nosotros en la vida vamos a ir perdiendo esta sensibilidad en la lengua. Y como no supiste aprender a comer con cantidades necesarias o mínimas, entonces siempre vas a tender a elevar la necesidad. Y esto pues nos lleva a este tipo de enfermedades. Correcto. Entonces, con el octógono que dice alto en sodio. Si tienes la barriguita grande y o ya te han diagnosticado, es para ti en donde hablamos de un no. Si tenemos, si eres un niño, pues las necesidades son incrementadas, no hay tanto problema, pero igual hay que hablar del control, porque normalmente no viene alto en sodio nada más, sino viene alto en grasa saturada, que es otro octógono. Entonces, cuando hablamos de las grasas saturadas, la grasa saturada es aquella grasa que tu cuerpo la va a guardar como energía. ¿Por qué? Porque como nosotros, como seres animales, nuestra energía se guarda porque en algún momento podemos quedarnos de hambre, porque es así como hemos evolucionado, guardando energía. Entonces, acá te he traído una maquetita de la grasa, porque esta grasa que tenemos por ahí a nivel abdominal, que nos sobra por ahí a las mujeres en los brazos, o también que podamos almacenar en las piernas, es grasa saturada. Cuando tenemos un alimento que es alto en grasas saturadas, nos está dando una grasa que tu cuerpo ya tiene. Ajá, a ver. Alto en grasas saturadas. Dos puntos. Entonces, ese producto contiene grasa que ya tu cuerpo tiene. O sea, le estás metiendo más grasa a tu cuerpo. Claro. Correcto. Y de ninguna manera, ¿quiénes lo deberían consumir? Pues cuando ya está... Ya diagnosticados de... Dislipidemias. Hígado graso o problemas con el colesterol, triglicéridos. Pero cuando hablamos de una persona con triglicéridos altos, es una persona que come mucho pan, que come mucho arroz, que tiende a comer muchas harinas, porque el cuerpo, recuerden, las harinas las convierte en grasa. Correcto. Grasa saturada. Claro. Y cuando hablamos de alimentos... Encima que nosotros transformamos las harinas en grasas, consumimos alimentos altos en grasa saturada. O sea, más... O sea, tras que tienes grasa, te está metiendo más grasa. Exacto. Y si ya estás recontra-diagnosticado con estos males... Ajá. Mira, si tienes las grasas elevadas, colesterol, triglicéridos, si tienes diabetes, porque eso también va a elevar, si ya tienes una hipertensión, si ya estás diagnosticado con esto, es en estos casos en que no... Ni en broma. No, pues no debería. Si ya lo tienes, ¿para qué te vas a arriesgar? Y los demás debemos de utilizar esta energía, porque es energía adicional. Así que... Entonces, si yo tomo la decisión de comer un producto alto en grasas saturadas, sé que al menos ese día debo... De bajarles, no debo de cenar fritura. O por último le bajo, le meto más ejercicio, veo cómo hago para quemar. Exacto. Porque acá lo que... Y eso es como en teoría, es un imposible. Eso es naif. Y entonces hay que controlar las demás comidas, pues. Claro, uy, pero... No, ese ya está chipapita en la noche. Pero está bien, pero está bueno. Ya cada uno sabrá la respuesta, claro. Porque ya sabes que ya te comiste ese elemento alto en grasas saturadas. Tal cual, ya te graduo, ya te modulas, en todo caso. Claro, es como... Es la clásica, es como que dices, este... No sé, voy a cheliar... O una chela, no, ayer he chupado. Ya está, pues ya... No, es más, me estoy diciendo... No, ayer ya chelie, no voy a cheliar hoy día. Ya, igualito, ayer, hoy día estoy... Si mi dieta usualmente tiene esto, esto, le voy a meter más grasa. No. Correcto. ¿Qué otro octobre no hay? Alto en azúcares. Entonces hablábamos de que las harinas en exceso, el cuerpo los convierte en grasa saturada. Lo mismo va a pasar con los azúcares. El tema de los azúcares es que no solo se van a convertir en más grasas, sino que puede alterar el control normal de tu cuerpo de controlar la glicemia, la glicemia o el azúcar en sangre. Y esto tiene relación, entonces, el consumo elevado de azúcares en la dieta nos va a llevar probablemente a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. Correcto. No es necesariamente el azúcar, pero el estar consumiendo constantemente alimentos ricos en azúcares no permiten que las hormonas se mantengan estables. Y este es el problema. ¿No por qué? Y porque el azúcar también se va a convertir en una grasa si es que no es usado. Entonces, hay que tener el control en cuanto a los azúcares. Si no hay movimiento, no los debemos de consumir. Si te vas a mover, mereces comer. Entonces, necesitamos que haya... No es como el octón o menos malo, porque el azúcar se usa como energía. Obvio. Y se usa directamente. Así que... Pero si eres diabético, sabes que no, pues... Ya, porque estamos hablando de un azúcar simple que solo va a elevar tu glicemia y que nos lleva a la diabetes. O sea, el problema de la diabetes es que es la enfermedad de mortadela. La gente se va muriendo porque se los parten de a pocos. ¿Por qué? Se van malogrando distintos órganos, se van malogrando el sistema nervioso central, dejas de sentir tus manos, pies y pues vienen... Sí, claro. Se hace peor. Entonces, hay que controlar este nivel de azúcar desde la niñez. ¿Por qué? Lo mismo que hablábamos de la sal, que cada vez, como no sientes el sabor, le echas más sal. Hacemos lo mismo con el azúcar. Como no sientes el sabor a dulce, le echas más azúcar. Si a ti te gusta el café con azúcar y no puedes tomar el café sin azúcar, no te gusta el café, te gusta el azúcar. Claro, lo que te está gustando es el azúcar. Tal cual. Tú sabes que me pasó hoy día, en la mañana, no todos los días, todo un café, pero achoradísimo, así, recontracargado. Más cargado que el anda el Señor de los Milagros. Y lo pedí sin azúcar. Yo lo pido siempre sin azúcar. Casi me matan en la cabina todos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Chicos, es sin azúcar, o sea, no. Y les dije lo mismo, les dije, a ustedes les gusta el azúcar, no el café. Exacto, porque no necesitan el sabor dulce para poder procesar el alimento, para sentir que sea agradable. Esto pasa, por ejemplo, a los niños nos acostumbramos a darles bebidas azucaradas con chocolate. ¿Sabes quiénes nos acostumbran, no? Los papás, porque también... Los miserables que venden la leche en polvo, que le meten azúcar. Va desde una costumbre del paladar. Yo no puedo creer que vendan, que todas las fórmulas vengan azucaradas. Eso es miserable. Eso no puede ocurrir. O sea, pasa de la teta a la leche, a la fórmula, porque por A o B, la teta no tiene azúcar hasta donde yo sé. Lo que pasa es que tiene algunos azúcares simples. Lo que hace la fórmula es tratar de cubrir lo que da la teta. No te la da como azúcar en sí, porque tiene otro tipo de azúcares, pero proporciona energía. Le meten dulce, le dicen... Entonces, sí es una cuestión de cambio de formulación, pero para tratar de asimilar lo que tiene la leche. Entonces, eso es por un lado, porque después es acostumbrar al paladar. Es que el chico se acostumbra a sentir el dulce de la leche directamente o de la bebida directamente sin que tengamos que agregarle más. Porque a veces le echan la bebida con chocolate más tres cucharaditas de azúcar. Y tres cucharaditas de azúcar es igual a comer un pan. Y te lo estás tomando en vez de comerlo. Hoy día también otra que me pasó, ¿sabes qué? No, hoy día no fue. Donde fue una juguería. No viene al caso la juguería Pepito. Pedí jugo X con azúcar. Le dije, no, si la fruta ya viene con su propio dulce. O sea, ¿por qué vamos a...? No, pero si también tú vas y le quitas el azúcar. Si vas a un concesionario escolar y tú le quitas el azúcar a la bebida, van y te denuncian. O sea, así de los muchachitos que... Sí, les das la dieta saludable con verduras y va y te dice, no, deme el plato, la carta, las papitas fritas porque no quiere comer. Y no hay quien haga comer a ese muchacho. Pero hay una responsabilidad también del colegio, ¿no? Que el colegio se plate porque entonces es... Y de los papás. Lo sentimos porque no vendemos esto. Y a ver, verán que... No come, o sea, es una cuestión bien compleja porque el papá... Con droga o sin droga, ¿cómo quiere usted, señor? ¿Con droga o sin droga? Este, con un poquito de droga. No, porque acá no vendemos droga. No, pero es que mi hijo no come. Ah, no, pero acá droga no le vamos a dar. Es una droga, ¿no? O sea, a mí me parece... También tienen que... El concesionario también tiene que vender. Es toda una cuestión que también tenemos que regular. Ah, pero que vendan en otro lado. Eso es una decisión. A mí me parece, y te digo, porque viene un poco... Te cuento también del... Estas peleas me las he mandado 3.500 veces en otros espacios. Pero, por suerte, hay colegios que toman la decisión. De no, le dicen al concesionario, le dicen no. Punto. Y toman la decisión y se paran firme. Y efectivamente, como tú bien dices, no los alumnos, padres de familia. ¿Qué por qué mi hijito va a dejar de comer? Bueno, lo sentimos... Señora, matricule a su hijo en otro colegio donde sí lo rellenen en... En trans, sodio, grasas saturadas, azúcares. Pero en este colegio, no. O sea, porque... Sí, pero es que yo quiero que mi hijo se vaya muriendo de... Le vayamos destruyendo el organismo de a poquitos. En cómodas cuotas diarias hasta que sea un señor de 60 años y termine hecho puré. Bueno, en este colegio, no. Y es que se tienen que plantar. A mí me sorprende. Y menos mal que hay espacios donde sí, se plantan. Igual en espacios, en academias, no sé. Yo veo cuando hacen, por ejemplo, las fiestas infantiles. Hay nidos. Y ve, la mamá dice, ¿y llevo el jugo de cajita? No, señora. Agua. Agua y traigan una fruta. Esa es la mecánica en este espacio. Porque si no hacemos algo, es grave. Sí, pero es un tema... Esto nos lleva a todo un debate por lo mismo de que los papás... Es que también los hábitos deberían venir desde casa. Los hábitos necesitan venir desde casa. Hay que ir trabajando el tema de la conciencia de la nutrición desde que son muy chicos. O sea, saber no presentarles el azúcar o la necesidad de azúcar desde muy chicos o bebidas muy azucaradas y que se acostumbren a pedir agua. Porque tú ves ya una nueva generación también que no toma acción. Porque hay el buen hábito que viene de casa. Entonces no podemos desmereceros. Está migrando. Dejarle todo al colegio de que el colegio nomás no tiene que prohibir. Tal cual. Tal cual. Y está migrando hacia el consumo de agua. Al consumo de más agua. Y eso es buenísimo porque es una bebida que no nos va a traer exceso de azúcares. No estamos consumiendo pan a través del azúcar. Y eso también nos ayuda a mantener una buena salud. Esas cantidades industriales de azúcar en nuestro cuerpo no las necesitamos. No, si a veces una bebida gaseosa está cayendo 12 cucharaditas de azúcar. Olvídate. Y esa es la cuota del día. No, ni del día porque para el día estamos hablando de 6 a 7 cucharaditas. O sea, dos días. En un vaso. No un vaso. En un medio litro de gaseosa. En medio litro. Más que es lo que uno toma, ¿no? Y es tan rica. Yo te digo la verdad. No me voy a hacer el loco. Esa es la suma de la acidez con el azúcar. Esta mezcla genera pues esta... Es un tema de conciencia. De gusto. De ir consumiendo. Pero tenemos que ir trabajando en educación nutricional y pues estos espacios están buenísimos. Eso es. Te agradezco. Katy, cuéntame, por favor. Y el último, porque nos faltaba de las grasas trans. Trans, las grasas trans. Ahí sí se establece un no consumir. ¿Por qué no consumir? Porque tenemos diferentes tipos de grasas en nuestro cuerpo, como veíamos a las grasas saturadas. El tema con las grasas trans es que no es una grasa que tenga nuestro cuerpo. Es una grasa sintética, por así decirlo, que dentro de tu cuerpo va a tener algunas modificaciones y que sí puede ser perjudicial. Hasta hay una serie de cánceres que se pueden producir por el consumo de grasas trans. Las grasas trans aparecen porque en la industria pues queremos bajar de los precios. Seguro. Lo que cuanto menos cueste mejor, las grasas trans, estas hidrogenadas, tienen que ser mucho más baratas para la preparación de panificados, para la preparación pues de algunas, las donas, todo lo que tenga un panificado podría contar, porque viene la manteca. No porque una manteca pues transformada para que dure más el producto. Y este sí es un problema de salud. O sea, mientras los otros hay que controlar su consumo por el riesgo de que te lleva excesivamente, las grasas trans en un consumo continuo podría llevarte a una enfermedad. Pero por eso está puesto como un evítalo porque es un elemento dañino. Donde dice grasa trans, córrete. Sí. Agarra y tíralo, bótalo, tíralo como una piedra, como si fuera una ofensa. Te están mentando la madre a tu cuerpo. De preferencia no a los niños. O sea, trata ya, tú eres un adulto y ya sabes de que de algo te vas a morir. Pero cuando estamos hablando de un niño, un muchacho en crecimiento, pues hay que tratar de que los industrializados lleguen lo más tarde a la vida porque también hay toda una propagación pues de alergias que uno puede tener. Cuanto hablando, volviendo al tema entonces de la obesidad infantil, el tema de la obesidad infantil no es solo un tema alimentario, sino implica también movimiento. Como todos estos alimentos, el exceso de azúcar, el exceso de grasa, el exceso de sodio, todos van a ser problemáticos si no hay actividad física. Y es acá donde la actividad física desde la niñez es fundamental. ¿Por qué? Porque hay mayores uniones neuromotoras. ¿No has visto a estos adultos que les tiras la pelota y no la pueden agarrar? Terrible. Torpes, torpes. Y es más que todo porque no ha habido un buen movimiento. Entonces hay que evitar de comer en algunos elementos, pero también el movimiento desde más, cuanto más chicos lo hagan, mejor. Katy, me tengo que ir al corte. Te agradezco muchísimo. Ha sido muy nítida. Yo seguro le he puesto un poco de sabor. Y queda el debate. No, es que a mí el tema me... O sea, es que es muy difícil luchar contra esto cuando... A mí me revienta, por ejemplo. Tengo a mi hijo, claro, y me pide un yogur. Entonces recorro toda la góndola y obvio... 50.000 formas de yogur. Veo todas las marcas que están y le meten azúcar, azúcar, azúcar. Y yo siento que son asesinos. Es lo que yo siento, que tiene que ver con mi raya. Correcto. Pero claro... Pero si hay que trabajar la moderación... Algo hay que hacer. Y el aumento de la actividad física. Porque si no, no hay forma de luchar... Porque no es un tema solo alimentario. Si no hay cambio del estilo de vida, si no hay aumento de la actividad física... No lo vamos a poder vencer. O sea, puedes comer más sano en la tierra. Puedes estar en el paraíso de Dan y Eva comiendo hojitas y manzanitas. Si no hay actividad física, también estás reventado. Katy Cátaro, nutricionista, ha estado con nosotros. ¿Dónde te puede escribir la gente si quiere conectar con nosotros? A Nutri.tiva en Facebook e Instagram y al 994860165 para cualquier consulta. Somos un equipo de nutricionistas que estamos esperando poder resolver sus consultas y ayudarlos a tomar buenas decisiones. Gracias. 6, 7 y 34 en Capital. Volvemos.